Bueno, Víctor Nape, aquí estamos en el punto tecno-cultural, una etapa más que se va cumpliendo en la formación, en la creación de la policía local en la ciudad de Junín. Sí, bien, como se firmó en su momento el Ministro Granado, juntamente con el Intendente Mario Meoni, sobre la adhesión a la policía local, hoy estamos en una etapa mucho más avanzada, donde viene la gente del Ministerio a ver justamente todos los postulantes que nosotros hemos seleccionado de acuerdo a las directivas que nos dieron ello. En base a esto, bueno, hoy estamos con los 138, que es el cupo que tenemos destinado para la policía local de Junín, donde, bueno, Juan Manuel Escanga, que es el director provincial, viene a hacer el visto de esta gente, bueno, y si están condiciones ya arrancaríamos en los próximos días con este curso. Bien, bueno, Escanga, recuerdo que visitó una de las etapas de preselección de estos efectivos, hoy llegando al punto final. ¿Cuál es el panorama, la opinión que se lleva? No, la verdad que, bueno, estuvimos acompañando a Víctor en este proceso, la verdad que estamos muy contentos de cómo trabajó la gente de Junín, la verdad, muy responsables, se ve que Víctor y su equipo y el Intendente están muy preocupados por la seguridad de Junín, por sobre todo. Y, bueno, vemos, ahora vamos a ver en realidad el resultado final, pero ya como estuvimos comprobando y acompañando, estamos seguros de que hicieron una muy buena selección, además por los números que vimos respecto a la cantidad de inscriptos y la gente que quedó, sabemos que hicieron un gran trabajo y una gran selección. ¿Los tiempos, los plazos son los que estaban previstos? Sí, 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 sí. Desde un principio Víctor quería arrancar en diciembre y lo ha logrado por su gran trabajo y, vuelvo a repetir, su gran equipo que trabajaron mucho. Bueno, el resultado depende de una correcta planificación, de una correcta elección de los miembros de esta nueva fuerza, pasos que se han ido dando en la ciudad de Junín. Siempre para lograr objetivos y lograrlos de buena manera hay que realizar una buena planificación y hay que trabajar mucho. Este es el ejemplo, trabajaron mucho, planificaron, el objetivo fue en diciembre y aquí están en diciembre con todos estos chicos que se les ve que tienen muchas ganas de empezar a trabajar y a cuidar a sus vecinos. Bueno, Víctor, en diciembre definitivamente va a estar empezando la capacitación para estos 138, hoy vecinos, pero que en seis meses serán parte de la fuerza policial, ¿no? Sí, bueno, ellos van a formar parte de la policía de la provincia de Buenos Aires con la descentralizada que es la policía local y realmente sí, tenemos mucha expectativa, como dice Juan Manuel. La verdad que la preocupación tanto del intendente como del ministro es ir poniendo todas las herramientas de recursos humanos y de logística que puedan ayudar a mejorar la seguridad y bueno, en eso estamos trabajando.